Algas y Edamame, Pilar Rubio, Sergio Ramos y su hijo mayor se van a cenar a un asiatí Corosa López y Verónica Romero se reencuentran 20 años después. Y hacen un revival de Operación Triunfo el improvisado mensaje de Miguel Ángel Muñoz a su tata y todas las anécdotas de los premios porque el secreto mágico de Gianluca Baki para lograr dormir a su bebé de dos meses Antonio Banderas, María Casado y las celebrities en la nieve, lo más destacado de la semana en Ola. ¿Cómo los Bridgerton se podrían haber inspirado en una mujer real para Lady Wistolda un Daphne Fernández, invadida por la melancolía? Hemos decidido que no vamos a tener más hijos, es mi último bebé Heidi Michelle Yvonne Reyes se muestra feliz tras ganar la última demanda a Pepe Navarro gracias al bufete de Albert Rivera la emotiva felicitación de Kim Kardashian a su hija Chicago por su tercer cumpleaños, te encantará, looks de moda para temperaturas bajo cero L a inagotable sonrisa de Cisco García. Hay que encontrar una balanza entre ser inconformista y abrazar la vida como nos viene entre juegos y columpios, la divertida tarde en el parque de Jenson Buton y su familia Belén Cuesta se confiesa en Ola. Viene una temporada muy fuerte de la casa de papel Lidia Torrent y su novio, Jaime Astrain, sufren un diluvio en su impresionante viaje por Indonesia a papá o a mamá, a quien se parece Martín. María Pombo tiene la clave con esta fotografía de su infancia. Música 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 Música